Cada uno sáquese un zapatito por favor Ayúdele a la novia Un solo zapato ¿Listo? A ver Van a levantar el zapato Cuando alguien Cuando alguien por ejemplo Tenga que decir una verdad Es decir, yo hago la pregunta y digo ¿Alguno de ustedes está feliz de haberse casado? Ahí está los dos, muy bien los dos Ah, está mirando, no mire, no tiene que mirar Pues, listo, si alguien tiene una pregunta Levante la mano, yo me acerco Y le hacemos la pregunta, ¿listo? Preparados, a ver ¿Quién de los dos Se enamoró primero? Ahí está, muy bien ¿Quién de los dos Es más comelón? Ah no, perdón, me estoy equivocando Faltaba el otro zapato Sí, perdón Perdón, 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 perdón ¿Ves? Yo soy el del error Sí, tenía usted razón Tenía usted razón Ayúdenla por favor Tenía usted razón Yo estaba en el error Cometo el error Listo, entréle un zapato para la novia Y entréle un zapato para la novia Ahora sí Ahora sí estamos bien Listo, correcto Tenía usted razón Bien Nuevamente hacemos la pregunta ¿Quién de los dos Creen ustedes que se enamoró primero? Ah, ya Listo, muy bien Bajé Ya ¿Quién de los dos es más comelón? Uy, allá ¿Quién come más fruta? Ahí está ¿Quién come más cochinadas, grasa? Listo ¿Quién de los dos es más celoso? Celosa Ah Ah Listo ¿Quién de los dos Pensó algún día que se vea casar? Ahí está ¿Quién de los dos pensó que No, me voy a casar de acá 10 años? Ah Cayó A ver ¿A quién de los dos le huelen más los pies? ¿Oy qué? Listo A ver, a ver, a ver ¿Quién de los dos cocina más rico? Ah Hay que reconocer ¿Quién de los dos besa más rico? Ahí está Bueno Como Nunca ustedes Han hecho nada antes de casarse ¿Quién de los dos piensa que hace el amor más rico? Piensa, digo, ¿no? Sí, para que la mamá se la crea Pues sí Listo Muy bien A ver ¿Quién de los dos es más renegón? Los dos Los dos ¿Quién de los dos es más celoso? One Two ¿O celosa? ¿Cómo? Cada uno son celosos los dos, ¿no? Dígame Y una última pregunta ¿Quién ama más a su pareja? Un aplauso para ellos, por favor Fuerte las palmas Y ahora sí, pónganse El novio se pone los tacos No, mentira, no, no Cuidado Entrégale, por favor Ya me marí, ya me marí Mentira Ayúdenle a poner los zapatitos, por favor Ahí está la señorita Tinkerbell Ahí está, muy bien Parece Tinkerbell Contigo quiero despertar Hácelo después de fumar